Bueno, antes de comenzar con el fic, quisiera decirles que esta historia le pertenece a Dragnel Slayer, quien me dio el permiso de subir el fanfic, bueno. También quisiera mandar un saludo para los miembros del canal. Un saludo para... Alan Torres. Miguel 2012. Eduardo José González. Baybox 99. Sebastián de la Rosa. Si quieres tener beneficios como, ser moderador del canal, acceso a votaciones privadas, ver una día antes los vídeos entre otras cosas más, pueden darle al botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse. Bueno, también si quieren un saludo pueden pedirlo en el comentario fijado, ahora si sin nada más que decirles, les dejo con los primeros capítulos de esta magnífica historia. Capítulo 1. Solamente humano. Demonios. Ángeles. Caídos. Diablos. Cualquier ser que entrara en la definición de fantástico, de sobrenatural, parecía haber cobrado sentido y una realidad alarmante para Idisei, un muchacho de cabello castaño y ojos avellana que se encontraba en el suelo, con una lanza en su vientre, sangrando levemente mientras una mujer estaba sobre él, retorciendo su arma de luz mientras reía, enseñando los dientes y un brillo excitado ante el sufrimiento del adolescente. Ningún ser sobrenatural debía atacar a un humano sin algún motivo concreto y excepcional, porque si no la guerra podría darse nuevamente y nadie estaba preparado para derramar nuevamente la sangre de sus hermanos. Pero aquella mujer, quien retorcía la lanza sobre el vientre de aquel muchacho, no parecía importarle una regla escrita desde hacía casi dos mil años, cuando todos los seres sobrenaturales, decidieron alejarse de los humanos. No le importaba demasiado crear caos y derramar sangre de inocentes. Ni siquiera se estaba tentando la mano con un muchacho que solo le había mostrado devoción, a pesar de su lado pervertido. No, aquella mujer de cabello oscuro como su misma alma, solamente veía a los humanos como meros instrumentos, como juguetes para disfrutar. Mostrando sus alas negras como la noche, dejando caer plumas sobre el cuerpo de un somnoliento Issei, aquel caído movió la lanza, sacándola del cuerpo del adolescente castaño, quien sentía su boca inundada de sangre. Tosió, manchando su propia camisa de rojo, mientras el brillo de la vida se iba filtrando de sus ojos, dejándolo vacíos, nublados por la muerte. Y aquella mujer solamente miró a Issei, con sus ojos violáceos, mientras mantenía la lanza en su mano, sin importarle estar desprendiendo magia al usarla. Reinaré se separó del chico, deshaciendo dicha lanza, viendo como lentamente se sumía en el sueño eterno, quedando sobre el charco de su propia sangre, oscura, roja, casi negra. Frunció el ceño, convocando una nueva lanza, ajena a la sangre de Issei y lanzó la misma hacia atrás, viendo como quedaba clavada en un árbol de aquel parque, vibrando, levantando algo de humo y quemando la corteza. Chasqueó la lengua, viendo la figura de otro adolescente a un lado, con la cabeza movida hacia la izquierda, como si hubiera esquivado el movimiento hecho por ella misma, algo imposible para un humano. No detectaba que fuera un demonio ni un ángel. Aquel muchacho, cubierto ligeramente por las sombras, dejó caer un par de bolsas al suelo, indicio de que había ido a la compra, y tomó la lanza de luz con su mano derecha, arrancándola del árbol de un tirón, asombrando aún más a la caído y se la devolvió. Reinaré no se movió por la sorpresa, sintiendo como aquella lanza pasaba por un lado de su cabeza, casi cortándole el cuello. Sintió la sangre gotear por el mismo, escurriéndose por la piel lentamente, gota a gota. Tragó saliva. Algo que Reinaré no había sentido, era el miedo que ahora golpeaba su pecho, haciendo que su corazón golpeara fuertemente contra el mismo, sintiendo impotencia, como sus piernas flaqueaban ante la presencia delante de ella. Reacciona. Es solamente un humano de mierda. Convocó una nueva lanza, más fuerte, desprendiendo aún más magia, haciendo vibrar ligeramente la capa de escudo colocado anteriormente por ella, obligando al adolescente a levantar un poco la cabeza, percatándose de que había sido encerrado. Ya veo el murmullo llegó a los oídos de Reinaré, quien se repuso del miedo inicial, mirando divertida hacia aquel humano ensombrecido, con sus ojos violetas, moviendo la lanza. Estoy encerrado. Pero el joven no mostró miedo ni ansias por salir de aquel lugar. Sus ojos miraban la cúpula que le impedía salir, parado entre las dos bolsas de plástico completamente calmado. Bajó los ojos, mirando directamente a los ojos de aquella mujer, quien reculó unos pasos, nuevamente abrumada por la sensación ahogante que aquella figura emanaba hacia ella, como si estuviera completamente acostumbrado a escenas similares. Estoy asombrada, humano. Se maldijo ante el tartamudeo inicial, sobreponiéndose lentamente a ello y mostrándose confiada. ¿Qué podría hacer un humano normal? Había olvidado por completo que aquel humano, la había devuelto la lanza que ella le lanzó. Un ninjen como tú debería irse del lugar. ¿O prefieres dejar este mundo lleno de maldad, ninjen insolente? Pero no obtuvo respuesta. Reinaré se impacientó, mirando la figura claramente masculina a unos metros de ella, mostrando completa calma, relajada, sin miedo. El caído no podía entender cómo un simple humano, lograba mantener la serenidad ante la muerte y la sangre, viendo a un ser que debería ser ficción. No era normal. Sentía una presión sobre ella, que no podía describir con una palabra que no fuera agobiante, oscura, que la aplastaba hacia abajo como si ella misma no fuera nada, solamente un insecto en aquel mundo. Y la enojaba. Habla, maldito ninjen. No es necesario que grites. Reinaré abrió los ojos, notando la presencia del humano justo detrás de ella, a su espalda, donde Ise y estaba completamente desvanecido. C cuando se movió. Ragó saliva, oyendo la hierba deslizarse, como el chico que la había devuelto la lanza, ayudaba a recostarse al otro muchacho, impidiendo que desprendiera más sangre de su cuerpo. Lo lamento, chico nuevamente la voz del desconocido la golpeó, haciéndola salir de su mundo interno, parpadeando ligeramente, encontrando aquello demasiado, surrealista. Reinaré afianzó la mano sobre la lanza invocada y giró velozmente, clavando la misma contra el chico que la había interrumpido. Pero una de las manos de aquel humano, detuvo su movimiento. Aguanta un poco más, ¿sí? 1. Antes siquiera de que pudiera reaccionar, la caído sintió algo en su estómago y como fue empujada hacia atrás, cayendo directamente en la fuente, quedando empapada. Había sido abrumada por la velocidad de aquel humano, algo que no llegaba su simplemente a comprender. Se levantó, sintiendo sus hermosas alas oscuras completamente empapadas, algo que la hizo fruncir el ceño, molestarse contra el humano que la había doblegado. Miró su mano, no encontrando la lanza de luz, solo sangre goteando de aquella extremidad. ¿Buscas esto? Calmada, la voz masculina la hizo mover sus ojos, viendo al chico agarrando su lanza de luz, sin temor a quemarse, como si fuera un ser creado por Dios, un ángel. Reinaré salió de la fuente, goteando, mostrando su cuerpo de mujer cubierto por ropa de cuero al humano, quien no mostró interés real. ¿Cómo un humano ha podido mantener la luz? Dejó caer la pregunta a la mujer, examinando al adolescente, quien no presentaba nada especial. Ojos azules como zafiros. Bigotes de gato en su rostro bronceado. Cabello dorado como el mismo sol ligeramente revuelto. Vestía simplemente, cubriendo su cuerpo con una camiseta blanca arrugada, una corbata desanudada y unos jeans algo desgastados. No eres normal, soy un simple humano declaró él, manteniendo la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón, con la otra balanceando aquella arma de luz generada por su adversaria. No obstante, ¿qué hace un ser sobrenatural, acechando a un humano? No, eso es algo que va contra la ley establecida por los más altos mandos de todo el mundo sobrenatural. Reinaré retrocedió, impresionada, atemorizada ante el tono plano, uniforme con el que la estaba hablando, como si ella solamente fuera un insecto, una misera piedrecilla delante de él. ¿Quién es este humano? Ella iba a hablar, responder mordazmente, intentar sonsacar información a aquel humano que parecía conocer demasiado sobre el mundo sobrenatural. Pero se tragó sus palabras. Aquel chico destrozó su lanza de luz con una mano, como si nunca hubiera sido energía concentrada que podría matar a una persona. No comprendía a este joven de aspecto desaliñado. No parecía tener un aura poderosa, pero sus orbes azules la hacían sentirse presionada por una fuerte aura, viendo su misma muerte. Para Reinaré, aquel humano estaba lleno de misterios que no podría deshilachar allí. Estaba condenada a la muerte si lo enfrentaba directamente dejándose llevar. Casi parecía estar incitándola a que se lanzara a por él. Si has violado la ley establecida por los dioses, simplemente tu cabeza debería ser rebanada de tu cuerpo, sentenció aquel humano, mirándola fríamente. Reinaré quedó estática, completamente congelada. Le faltaba el aire. Se sentía prisionera de un agujero oscuro que la tragaba lentamente. Quería respirar. Un solo parpadeo de aquel muchacho, y ella cayó sobre sus rodillas, sudando copiosamente, tomando bocanadas de aire, manteniendo los ojos completamente abiertos, el miedo reflejado en aquella mirada perdida tras la sensación que la atravesó. Se vio morir mil veces. Reinaré tragó saliva, sintiendo su cuerpo temblando, como el sudor goteaba hacia el suelo y sus extremidades no la respondían. Nuevamente, a su mente, acudía la idea de pedir perdón a Azazel, volver agateando a la seguridad del Grigori para mantenerse lejos de Coca-Biel. Y eso fue logrado por un humano. Rechinó fuertemente los dientes, apretando los labios mientras miraba al suelo, cubriendo su rostro con cabellos oscuros. No era una cobarde. Gruñó guturalmente, levantándose lentamente, mirando al humano con desprecio, ira para nada contenida. Ningen masculó entre dientes, destilando veneno hacia el joven. Aquel muchacho no se inmutó, mirando delicadamente el rostro de Reinaré, estudiando sus movimientos. Juro que desgarraré tu garganta solamente con mis manos. Reinaré dio un paso hacia el chico, apretando las manos, dispuesta a lanzarse sobre él. Pero aquella aura amenazante, ni siquiera pareció perturbar al chico, quien se mantuvo calmado, completamente quieto y esperando a la mujer. Respiró una sola vez y al segundo, Reinaré estaba arrodillada en el suelo de nuevo, escupiendo sangre, con el humano frente a ella, a menos de un metro. Has manchado mis zapatillas de sangre, declaró el chico, mirando neutramente sus deportivas, notando las oscuras manchas de sangre en las mismas. Eran mis favoritas. La caído intentó levantarse, encontrándose enseguida con su rostro contra el suelo, sangrando por la frente, notando trozos de concreto y gravilla, metiéndose en su piel y herida. C. Cuando se movió. B. Bastardo Ningen. El chico presionó el pie sobre la cabeza de Reinaré, obligándola a mantenerse inclinada hacia él, como si fuera algún tipo importante o algún dios, algo que no era. Yare, yadekanturreó el humano, ahora mostrando una leve sonrisa hacia aquel ángel caído, o más bien por la posición en la que la mujer estaba, pareciendo que le estaba rezando o pidiendo algún tipo de favor importante. Es de mala educación insultar a tu superior, Kaido-san. 3. Un gruñido golpeó los oídos del muchacho, quien saltó hacia atrás, evadiendo una hoja de luz de otro ángel caído, siendo este claramente un hombre vestido con gabardina y sombrero. ¿Reinaré? ¿Qué haces? Es solamente un humano. Reinaré abrió los ojos, sintiendo que estaba demasiado metida en el miedo. Lo hizo a un lado, levantándose, mostrando dos lanzas de luz, una en cada mano, mirando cruelmente al rubio de ojos azules, quien mantuvo una distancia prudencial. Lo lamento, Doraseek se disculpó la mujer, respirando con calma, goteando algo de sangre debido a la herida en su frente. Reinaré sonrió algo más confiada. Me pilló con algún tipo de magia ilusoria. Céntrate. Gremory se está acercando y no podemos perder tiempo en un ningen, reprochó el hombre, mirando afiladamente al rubio. El chico movió la mano derecha, masajeando su cuello. O lo matas, o nos vamos. Ya están aquí los diablos. Ante la rugiente declaración de su compañero, Reinaré desplegó sus alas y se marchó del lugar, seguida de cerca por Dona Seed, quien miró por última vez al rubio antes de desaparecer detrás de su compañera, dejando una estela de plumas negras justo detrás. Lentamente, una marca roja escarlata se presentó en el suelo, a un lado del castaño Id, quien estaba en el mundo de la inconsciencia, presentando a una muchacha de enorme atributos y cabello carmesí. Esta chica, de ojos azules verdosos, con un mechón a hoje sobre su nuca, mientras el resto de su cabello caía en una cascada roja. Aquella chica no era otra que Rias Gremory, heredera del clan Gremory de los 72 pilares y estudiante de la Academia Kuo, además de una heredera del poder de la destrucción, algo apreciado por los Bael, de quien venía aquel prodigioso poder. Rias movió su cabeza, captando a Issei tumbado, casi muerto, con la piel completamente fría y los ojos cerrados. La muchacha movió la mano, notando que su respiración era algo más entrecortada, cada vez más lenta para los estándares de un humano, indicándole que estaba muriendo lentamente por la hemorragia causada por la herida y por la misma pérdida de sangre, algo que alarmó a la heredera Gremory, moviendo las manos hacia un estuche que siempre llevaba consigo, sacándolo de los pliegues de su uniforme, presentando algunas piezas de ajedrez de color rojo, mientras otras faltaban, como si el juego estuviera incompleto por la pérdida de algunas piezas. Alejado de la acción, el rubio observó el ritual ejercido por la Gremory, sintiendo el poder demoníaco escapando del cuerpo de la chica y entrando en el del muchacho, lentamente, mientras cada pieza entraba en su cuerpo. El muchacho notó que fueron ocho, por lo que comprendió que fueron los peones al completo. Suspiró y tomó las bolsas que había dejado caer al suelo, caminando en la dirección contraria en la que Rias e Issei estaban, como si todo aquello fuera normal para él, como si lo hubiera visto más veces. No se asustó, ni siquiera dudó, no le importaba aquello. Era un simple humano más en el mundo. Fin del capítulo. Capítulo 2. El maestro de Kendo. Un nuevo día amanecía sobre la ciudad, pequeña, de Kuo, despertando sin querer a un joven rubio, quien gruñó levemente al notar como los rayos de sol entraban por la ventana que él mismo olvidó cubrir con la cortina, por lo que intentó taparse con la almohada que estaba usando para descansar la cabeza, encontrando ahora molesto el despertador que comenzó a sonar. Somnoliento, lo tomó para apagarlo, destrozándolo contra la pared con un lanzamiento directo, volviendo a caer sobre la almohada para descansar un poco antes de ir a la escuela nuevamente. Naruto-san. Es hora de ir a clase. Abriendo los ojos, sintiendo como una de sus cejas se contraía, Uzumaki Naruto finalmente se levantó de su cama, removiendo sus cabellos con ligero malestar. Teniendo los ojos ligeramente cerrados, fue directo al balo, tomando el cepillo de dientes del vaso sobre el lavamanos, lavándose los mismos con un poco de pasta de dientes, mientras se miraba a sí mismo en el espejo sobre éste, no mostrando demasiado interés en lo que el reflejo le estaba devolviendo, reconociéndolo completamente como suyo, a pesar de ser algo pálido en comparación a su piel bronceada normal. Después de todo, aún no había sido bañado directamente por los rayos del sol y o había tomado su desayuno, por lo que tanto su mente como cuerpo no estaban despiertos al 100%. Escupió sobre el lavamanos, abriendo el grifo un poco y dejando que el agua se deshiciera de la espuma causada por la pasta de dientes y por el mismo movimiento del cepillo sobre sus dientes. Lo vio desaparecer por el desagüe y golpeó varias veces el cepillo para dejarlo impecable, bañándolo bajo la cascada de agua helada que salía por el mismo grifo. Viendo que con eso había terminado, Naruto se deshizo de su pijama, entrando en la ducha y abriendo el grifo, sintiendo como el agua golpeaba su cuerpo, deshaciendo la tensión de sus músculos. Lentamente el vapor se fue deshaciendo, dejando que las cicatrices sobre el torso del joven Uzumaki quedarán completamente visibles para aquellos que pudieran verlas, pero estando en el baño, nadie podría apreciarlas. La más destacable era una con forma de X sobre su hombro derecho, mientras tres líneas inclinadas, como las de un zarpazo, estaban justamente por delante, en su pecho, como si algún animal salvaje lo hubiera intentado abrir en canal. Aquellas dos eran las más destacables, teniendo otras más pequeñas y que se veían menos a simple vista, siendo sólo detectadas por los que prestaran una completa atención a dichas zonas. Naruto cerró el grifo, cogiendo el uniforme de estudiante y colocándoselo, desapareciendo por completo su cuerpo desnudo, ocultando las cicatrices de personas justo al momento indicado. La puerta de su habitación se abrió, haciendo al chico mover la cabeza y su atención, viendo a una chica asomando la cabeza por la rendija abierta, mostrando su cabello castaño en dos coletas. U. Naruto-san. Murayama devolvió el saludo al chico, tomando el maletín donde llevaba sus notas para la clase, arreglando el cuello de su chaqueta con la mano. ¿No te has marchado aún? Por mi culpa llegarás tarde. No te preocupes. Murayama era una chica de cuerpo estándar, de la clase 2, C de la Academia Kuo y miembro del club de Kendo, donde Naruto estaba inscrito igualmente desde inicio de años. Ambos vivían en una residencia para estudiantes con beca colocada por la familia Shitori SNA, la presidenta del consejo estudiantil, una chica de mano férrea con cualquier persona, más dentro de su agrupación. Aún no he desayunado intervino el muchacho, saliendo del cuarto y caminando junto a la chica. Además, los demás se han marchado hace rato. ¿Cómo lo sabes? No ha oído a nadie admitió el Uzumaki con una pequeña sonrisa en sus labios, bajando hacia la cocina y seguido de su compañera. Los dos eran de la clase C, siendo Murayama quien lo instó a entrar al club de Kendo cuando lo vio barrer el piso con simple palo de bambú y enfrentando a unos matones, quienes habían acechado a una estudiante de otra academia. Para Murayama si le preguntaran por aquel día, lo definiría como algo que solamente aparecía en las películas y los libros de ficción y fantasía, con el galante caballero salvando a la princesa de unos matones que se llevaron su merecido. Pero a sus ojos, realmente fue lo que pasó y por ello presionó al chico para que se uniera al club de Kendo, una vez que la chica asustada realmente se calmó. En cambio, para Naruto fue solamente el instinto el que lo impulsó a actuar, sin querer meterse en líos ni atraer fama por lo acaecido con la muchacha, quien lloró agradecida y empezó a hablar maravillas de él a los agentes, algo que realmente lo avergonzó cuando los mismos policías lo felicitaron. Simplemente hizo lo que cualquier persona debía hacer en la situación, ayudar a la persona en peligro, fuera quien fuera. Nunca debían dejarse llevar por las apariencias o el odio mismo, por si la persona en peligro fuera un asesino. Pagaría sus pecados en la cárcel tras un juicio imparcial. Al menos, así es como a él lo criaron. Chicos, Naruto y Murayama se movieron a tiempo de ver a otra chica alcanzándoles, llevando el uniforme femenino de Kuo, con un shinai en su espalda, envuelto en la funda. Esta chica era Katase, su compañera tanto de clase como del club de Kendo, una chica de cuerpo estándar demasiado despistada, a veces. Al menos para Naruto, aquella muchacha era así y lo reafirmó, cuando vio como la muchacha resbalaba en el último escalón, cayendo de costado contra la puerta. Murayama tomó su rostro, negándose a ver aquello con verdadera vergüenza por su compañera, soltando un exasperado suspiro por su comportamiento, mientras Naruto mantuvo un rostro, algo raro, mirando la actuación de Katase sin comentar. Ite, Ite. Katase lentamente se levantó, acariciando su costado por el golpe, y mirando con ojos llorosos hacia los dos adolescentes, los cuales se mantenían o querían hacerlo al margen de la situación. Ayúdame, Murayama. Es tu problema, asintió el Uzumaki, caminando hacia la cocina, tomando un par de tostadas, su vento preparado la noche anterior, y salió de la residencia sin mirar atrás, mientras Murayama lo increpaba y Katase se agarraba de la otra chica, llorando e impidiendo a Murayama moverse hacia la salida, con Naruto caminando ya por el exterior. Cuando Katase se recuperó, ambas chicas alcanzaron a su compañero rubio, caminando los tres hacia la Academia Kuo, donde la presidenta del consejo estudiantil, les estaría esperando para darles una información de suma importancia para su club. Siendo el club metido de por medio, Murayama lo había arrastrado a la sesión, a pesar de no poder importarle menos el asunto. Naruto prefería pasar su etapa estudiantil con completa calma, sin verse metido en cosas raras o demasiado difíciles de digerir. No tardaron demasiado en aparecer frente a la Academia, viendo a sus compañeros entrar dentro, notando que había muchas más chicas que chicos, quienes eran solamente un cuarto de todos los estudiantes dentro de la Academia, debido a que Academia Kuo antes era completamente femenina, hasta hacía un año, donde se permitió la entrada de varones a las aulas. Uno por ese motivo, encontrando que sería poco problemático para él, Uzumaki Naruto entró en aquella Academia con una beca intentando pasar desapercibido, yéndose todo por el desagüe el primer día, mostrando sus habilidades de Kenjutsu, el arte de la espada y acabó dentro del club de Kendo, por la insistencia tanto de SNA como Murayama, siendo la primera demasiado amenazante. Es inmensa la puerta del consejo declaró Katase, sacando de sus pensamientos a Naruto, quien parpadeó un par de veces, mirando directamente hacia la enorme puerta de madera de dos hojas que tenían delante. ¿Deberíamos llamas? Me siento revuelta. ¿Será nerviosa? Nunca antes hemos venido. Murayama murmuró, dudosa al moverse hacia la puerta. Sin decir nada, Naruto golpeó la puerta con los nudillos, ocasionando que ambas chicas del club se ahogaran con su propio aire, tomando un rostro semejante a un pez boqueando fuera del agua. Disculpe tiró de la puerta, asomando la cabeza. ¿Se encuentra SNA Kaich? Nos citó a primera hora del día de hoy por un asunto importante con el club. Naruto entró en la sala, seguido de unas temerosas Murayama y Katase, quienes miraban todo con asombro. Uzumaki-san. El chico movió sus ojos hacia un costado, viendo el inmenso escritorio tras el que estaba una chica de ojos violeta, cabello corto negro y gafas de montura metálica roja. La chica estaba terminando de firmar unos formularios y su voz había sonado calmada, casi inaudible para los tres adolescentes que habían entrado a la habitación. Pero Naruto escuchó la voz completamente. Lamento molestarla, Kaich. Pero usted pidió que viniéramos a la sala a hablar de algún tema importante del club, declaró el joven, tomando la palabra mientras sus compañeras parecían abrumadas por la presencia de la vicepresidenta del consejo, Shinra Tsubaki, una mujer algo más alta que la presidenta, de cabello largo y negro y ojos castaños suaves. Esperamos no haber interrumpido su labor. Si ya ha sido, HMPF. Kata se detuvo las palabras de Murayama, cerrando su boca con una mano, riendo nerviosamente. Tanto Kaicho como su mano derecha, miraron por una fracción de segundo a ambas chicas. No es molestia alguna, admitió la chica, terminando el papeleo y pasándole las hojas a Tsubaki, quien las cogió y las metió en una carpeta, dándole una reverencia a SNA y saliendo de la sala, dejando a los miembros del club de Kendo frente a la presidente del consejo estudiantil. Una actividad realmente importante se va a llevar a cabo con el club de Kendo y quería confirmar su participación, así como lo han hecho los demás miembros. ¿De qué trata la actividad, Kaicho? Murayama indagó, curiosa, quitándose la mano de Katase de la boca. Un torneo de Kendo entre escuelas, regional. Los ojos de Murayama se abrieron completamente y se giró hacia Katase, donde ambas chicas celebraron su participación en el torneo, como sus compañeros. Nosotros participamos. Dijeron ambas, haciendo que SNA alzara la ceja ante el silencio de uno de los siete chicos en el club de Kendo, Uzumaki Naruto. ¿Naruto? El chico soltó el aire contenido, mirando hacia la presidenta directamente a los ojos. Lo lamento, Kaicho. Pero desestimaré mi participación en el torneo. Naruto. ¿Pero por qué? Increpó enseguida Murayama, tomando la manga derecha de su amigo y compañero, no obteniendo ninguna palabra del chico, quien miraba directamente a la presidenta, sin prestar atención a las quejas de sus compañeras. El maestro de Kendozna entrelazó los dedos, mirando directamente a los ojos del chico, quien no mostró intimidación alguna por la férrea mirada dada. Cayó, conectando sus ojos con los de Kaix mientras lo evaluaba. Así es como te han denominado en el club. Un genio nacido cada 100 años, según la profesora Katsumoto. Siete exagera, declaró el rubio, desestimando las palabras de la chica, sin parpadear ni una sola vez. Violeta y Azul se miraban. No soy tan bueno, eso no es verdad. Murayama interrumpió, mirando hacia Sona directamente. Ha dominado las katas dadas por Katsumoto Senei en solamente 24 horas, o menos incluso. Una sola sesión para él, le dio las bases del Kendo necesarias y superó a los de último curso. Es muy bueno. ¿Por qué alguien así de bueno, no quiere ser reconocido? La fama es un camino demasiado vacío, contestó el Uzumaki, manteniéndose calmado. Uso el Kendo para mantener mi mente y cuerpo activos, en sintonía. Ganar premios no es algo que entre dentro de mis planes, y menos para una institución. Solo practico Kendo para mí mismo, para apaciguar mis, demonios, Kaix-Dono. Sona reconocía las palabras dichas por el chico, encontrando la mentalidad del muchacho mucho más madura de lo esperado, al menos comparándola con los chicos y chicas de la academia. Uzumaki Naruto parecía un muchacho sencillo, con un carácter demasiado peculiar y siempre alejado de la fama. Al contrario que Yuto Kiba, quien atraía completamente la atención femenina, había descubierto que Naruto pasaba desapercibido en la academia, sin hacer nada llamativo, salvo superar a todos en el club de Kendo a la semana, no, al día de entrar. Si no participas, serías excluido del club en el acto. Calmadamente, SNA dejó caer la bomba, esperando la reacción del chico. Las dos muchachas intentaron protestar y ella las cayó con una mirada. Piénsalo, Uzumaki-san. Lentamente, Naruto soltó el aire contenido en sus pulmones por segunda vez, creando durante unos segundos, una presencia que hizo a SNA alzar una de sus cejas, no comprendiendo aquella sensación que sentía sobre su cuerpo. Si eso es lo correcto, no veo por qué seguir adelante, Kaich. Yo mismo abandono el club de Kendo y así no veré forzada mi resolución. Naruto dio una inclinación de cabeza, levantándose al segundo, dando una mirada calmada hacia SNA, quien solamente se sorprendió por sus palabras y actuar, no entendiendo al muchacho. Estaba dispuesto a dejar el club solamente por ser forzado a participar en un torneo que lo único que hacía era darle fama. La muchacha suspiró con calma, bajando los brazos y desentrelazando los dedos y permitiendo que su rostro quedara completamente libre de cualquier apoyo, usando sus ojos para examinar al muchacho rubio, intentando comprenderlo. Para ella, heredera de la casa Citri de los 72 pilares del diablo, los humanos eran criaturas simples que se dejaban llevar por cosas simples. Fama, dinero, belleza, poder, todo eso era lo que para ella definían a los humanos. Tenían mentes y deseos simples que para ellos como diablos les era fácil de satisfacer, pero Uzumaki Naruto no estaba siendo un simple humano. El aura del chico no indicaba que la estaba mintiendo. Ningún movimiento de sus músculos le daba algún indicio de lo que pensaba. Para ella, la mayoría de los estudiantes eran como libros abiertos para ellas. Uzumaki Naruto no lo era. Fama, dinero, poder. Casi parecía que él tuviera las tres cosas o no le interesaran para nada. Eres demasiado extraño, Uzumaki-san declaró SNA, soltando un suspiro cansado y sintiendo su mente demasiado pesada. Intentar descifrar algo indescifrable, terminaba agotándola. No puedo expulsar a alguien talentoso del club de Kendo y tampoco puedo obligar a alguien a participar en el torneo. Eso es solamente algo que le correspondo a vuestra maestra. Sin embargo, estaría realmente satisfecha si optaras por darnos el trofeo de Kendo en la sección masculina. Mostrando serenidad, Uzumaki Naruto cerró los ojos con calma, respirando serenamente, moviendo su pecho con lentitud. Muchos tendrían dudas, estarían tentados por la fama. Pero era algo que a él no le interesaba, no ahora. Puedo pensarlo, SNA, Kage. Pero no puedo asegurarlo. No me interesa la fama ni el dinero, o cualquier minuciosidad explicó el practicante de Kendo, dando una suave sonrisa. Fin del capítulo.